Música José, cuando me pregunto en el tipo de barrica que puede convenir más a mis vinos, me viene a la cabeza todo el proceso que tiene que seguir la madera desde que sale del bosque, la importancia del bosque, cómo es cortada la madera, cómo es seleccionada, todo ese paso que va dando hasta que se transforma en lo que es la barrica en sí, que es lo que me va a llegar a la bodega. Realmente es importante, los bosques están muy bien cuidados por sus dueños, muy bien tratados, el tamaño de los árboles, impresiona lo grandes que pueden llegar a ser. ¿Con cuántos años se pueden cortar? Eso ya depende, es francés, americano, pero bueno, tiene que ser muchos años, tiene que pasar para que un roble realmente pueda ser aprovechable para construir madera. ¿Como en torno a los 100? En 40, 60, 70 cada año. Se inspecciona la madera, se comprueban los anchos, los gruesos… A la llegada. A la llegada, siempre, claro. Se procede a eso, a inspeccionar la madera, pues que es un grano adecuado, pues que no hay prospecciones en la madera, como nudos, como tablas rajadas, como tablas igual, incluso muy cortas, son muy… y se busca pues una selección para luego proceder a un apilado y a secado natural. Muy importante. Al apilado que vemos aquí detrás, en… Apilado que llamamos… En oblicuo. En teja, sí. En teja. ¿Y cuánto tiempo permanece aquí en los patios hasta que entra dentro de la fábrica? Bueno, a partir de 14-24 meses la madera es óptima para trabajar. Sí. ¿Y vas midiendo humedades hasta que…? Claro, se comprueban las humedades en base al tiempo que lleva la madera y se van comprobando humedades periódicamente para ver que la madera realmente va secando y va secando progresivamente. No es bueno tampoco que seque de golpe, por eso el secado natural es tan importante, porque la madera va secando poco a poco como tiene que ir secando. Si metéis las tablas a la tonelería dentro de la fábrica, ¿cuál sería la fase más clave en todo ese montaje que ocurre dentro de la fábrica? Lo que más marca la barrica realmente es el domado. La más importante, podríamos decirlo así, aunque todas son importantes. El domado incluye la inversión de la barrica en agua. Le sacas la barrica, la cierras y luego la procedes a meter en el fuego. Nosotros pedimos tostado medio, tostado ligero, tostado fuerte, en función de lo que nosotros percibimos a nivel sensorial, que va a ser lo más correcto para el vino. Pero claro, no tenemos ni idea de cómo se tosta una barrica. ¿Cómo has aprendido el oficio del tostado y qué es lo que buscas con el tostado? En principio tienes que aprender a calentar la barrica. Si la barrica no está caliente, no puedes tostar. La barrica empieza a tostar, lo que llamamos tostar realmente empieza cuando la barrica adquirir una temperatura. Claro, en frío no adquiere color, no adquiere nada. Entonces, bueno, es importante saber el fuego que hay que darle a la barrica para que caliente, para que no caliente muy deprisa, para que no se estropee la madera, no se ampolle, no se deteriore. Y luego, pues en función del tostado que vas a dar, pues dejar que se alargue, que se acorte, conocer la leña con la que vas a trabajar, con la que vas a hacer el fuego, saber qué fuego va a dar, si va a ser un fuego muy agresivo o no muy agresivo. Esta leña procede de la misma madera, ¿no? De las duelas. Siempre leña de roble, siempre de nuestra madera, siempre. Y tú, como endólogo, ¿qué es lo que valoras o buscas en una barrica? Busco, ante todo, que sea una barrica sincera, que sea una barrica que, al igual que lo que busco con las uvas, que transmitan un origen, unos suelos, unas añadas, pues también no voy a pedir que una barrica me transmite una añada, porque yo lo que busco es que precisamente esa barrica sea capaz de respetar mis añadas. Entonces, busco que muestre el carácter de ese origen, de esos bosques, que les pido que sean respetuosos con mi fruta. Entonces, busco que sea un traje, a medida de mi vino, que no interfiera en lo que yo quiero manifestar con mi uva. Y creo que, en la medida en la que conseguimos lograr ese objetivo, pues estamos en el camino de lo que yo creo es el éxito de la interacción de una tonelería, de una barrica, con los vinos de cualquier bodeguero. Gracias por ver el video.